Buenos días, hoy empezamos la lección número 5 del Forex paso a paso, el mejor curso sobre el mercado Forex en el que aprenderemos cómo participar en el mercado de divisas de manera segura y considerada. Hoy hablaremos del tiempo en el Forex. ¿Por qué en el mercado Forex podemos hacer las transacciones prácticamente 24 horas 5 días a la semana? 5, no 6, no 7, 5. Si alguien os dice que podéis comerciar 6 o 7 días, este broker puede ser sospechoso. Entonces, ¿por qué no podemos comerciar en el fin de semana? ¿Cómo funcionan las sesiones en el mercado Forex? En este vídeo responderé a estas preguntas. El tiempo en el mercado de divisas. Una ventaja del mercado de divisas, en comparación con, por ejemplo, el mercado de acciones, es el tiempo cuando podemos hacer las transacciones. El comercio en las bolsas se realiza en los así llamados intervalos que son las sesiones. Entonces, durante un día específico del comercio, podemos comerciar de una hora a la otra hora específica, por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Y esto es una limitación porque, si aparece una información que influye en el tipo de cambio a las 7 de la tarde, podemos hacer las transacciones solo a partir del próximo día del comercio en la apertura del mercado para reaccionar a esta información. En el caso del mercado de divisas, el comercio se realiza desde el lunes hasta viernes por 24 horas al día porque este mercado es global, el mercado internacional y el más grande mercado del mundo. Mil millones de dólares o euros están en juego aquí cuando se trata del tamaño del comercio. Todo el tiempo se intercambian dólares estadounidenses a dólares australianos, euros a yenes japoneses, etc. El comercio se realiza 24 horas al día y los brokers nos dan la posibilidad del comercio 24 horas al día. Y por eso, se dice muy a menudo que en el mercado de divisas podemos comerciar después de las horas de nuestro trabajo. Porque, por supuesto, este mercado todavía va a ser abierto. ¿Por qué el comercio no es el sábado y el domingo? Porque los centros financieros están cerrados. Los más grandes se abren ya el domingo en las horas nocturnas y desde estas horas podemos tomar nuestras posiciones en el mercado de divisas. Entonces, más o menos en las horas de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hablamos de sesión europea. En este periodo se comercian las bolsas principales en Europa, pero también esta sesión se conoce como la sesión londinense. Porque en Londres tienen lugar las operaciones más importantes. Entre las 1 de la tarde y las 9 de la noche hay una sesión americana porque en estas horas trabajan las bolsas en América. En las horas nocturnas, de las 10 de la noche a las 8 de la mañana, tenemos el comercio en la sesión australiana o asiática. Y así, estos centros cambian todo el tiempo. Este horario es para España y aquí tenemos el horario si eres de, por ejemplo, México, Colombia, Ecuador o Panamá. ¿En qué fase del mercado estamos? Se presenta de manera muy clara en la página Forex Factory, es decir, la plataforma global de medios sociales del mercado Forex. En esta plataforma hay sesiones del mercado Forex que actualmente duran y se presentan en la línea del tiempo. Poniéndolo de esta manera, es significante para nosotros porque el comercio más grande aparece cuando se mezclan dos sesiones y duran ambos al mismo tiempo. A pesar de que estás seguro de abrir la posición concreta, primero debes investigar en qué horas se realiza la cotización del par de divisas. Todos los brokers facilitan esta información en su página. Además, el cambio de horario de verano a horario de invierno, por supuesto, va a tener impacto en el tiempo de cotizaciones. Esto es muy importante si hablamos sobre las divisas en el caso de que tenemos el comercio durante unas sesiones. Por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Esto es el caso del par euro al leu rumano. Gracias a esto, evitaremos estas situaciones cuando regresamos a la casa y queremos cerrar nuestra posición a las 8 de la tarde. Y no podemos porque este instrumento tiene las horas específicas de la cotización. Además, las informaciones que aparecen en el calendario económico también afectan a las fluctuaciones de la divisa que nos interesa y puede ocurrir la situación cuando queremos tomar una posición o cerrarla a causa de alguna información positiva o negativa que apareció después de acabar de las cotizaciones. Pero no podemos hacerlo porque las cotizaciones acabaron. En esta situación, eso puede ser un clavo de nuestro ataúd de inversión. Esto es todo para hoy. Te invito a la próxima lección del Forex paso a paso. Y como siempre, si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar informado sobre los próximos videos. Hasta luego.